La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy martes 24 de octubre, la Iglesia celebra a San Antonio María Claré, Obispo. En este día, celebramos en nuestra comunidad parroquial a nuestro Santo Patrono, San Rafael Arcángel. Medicina de Dios, compañero de camino, ven y custódianos, llévanos siempre por el buen camino que nos conduce a nuestro Padre Dios. Meditemos en este día de fiesta, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejante a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela, yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Reflexionemos a partir de esta idea central. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Constantemente, Jesús nos recuerda que nuestra vida es un ejercicio continuo, permanente y perseverante, donde nos vamos fortaleciendo en las virtudes cristianas. Cuando somos conscientes de nuestra condición de hijo de Dios, en esa medida nos vamos esforzando en emplear nuestro tiempo, en darle un espacio único a Dios. Ya que esta relación es la que nos mantiene en gracia y con las lámparas encendidas, la lámpara de la fe, mis hermanos. Ese aceite se nutre, ese aceite se mantiene cuando estoy unido en la oración, en los sacramentos. Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Estar vigilante y con la mirada centrada en el Señor, para que nada ni nadie nos distraiga en nuestro camino de santidad, ya que sabemos que del Padre hemos venido y al Padre hemos de volver. Dichosos somos si el Señor nos encuentra en vela. Continúe en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.